Si tiene problemas para darle leche materna a su bebé y necesita utilizar fórmulas lácteas, en la Revista del Consumidor de Enero le decimos cuáles son las de mejor calidad. Además, el estudio de calidad sobre harinas y harinas preparadas para hacer tamales, pasteles y hot cakes. Y las tecnologías domésticas para elaborar salchicha frankfurt, harina integral y verduras en escabeche. Revista del Consumidor, una publicación de Profeco para usted, consumidor.